Con el objetivo de aportar a la economía de aquellas mujeres que tienen gemelos o niños con alguna discapacidad, el Ministerio de la Familia realizó la segunda entrega del año de paquetes alimenticios en el municipio de Estelí. Les agradecemos, verdad, por que nos apoyen de esta manera, por que ya con dos niños y a veces uno tiene más de dos niños, entonces es una ayuda para nosotros. Ya son 11 años que nos ha ayudado y a veces nos cae bien, porque a veces el trabajo está difícil y es una gran ayuda este paquete que nos dan. Él sí es el niño especial. Esta iniciativa que implementa el gobierno desde hace varios años es un aporte integral que beneficia de forma directa a los menores, desde el cero mes hasta los 11 años de edad. Estos paquetes son entregados a las madres que tienen gemelos o partos múltiples, brillizos, entonces se los hacemos entrega cada tres meses, estos paquetes traen frijoles, arroz, azúcar, aceite, traen tres litros de aceite, espagueti, avena y otros productos más. Es un paquetito bien complementario, anda valorado más o menos como en 1.500 córdobos. El MIFAM además brinda asesoría y consejería a estas familias, con quienes sostienen encuentros para la promoción de valores. Les informó Helen Solís.